Hoy, la verdad es que es una necesidad de muchas de las organizaciones tratar de ser, como dicen, más ágiles, ser más fluidos los procesos, poder atender más rápido los temas críticos que tienen como organización, frente al entorno, por supuesto, y frente a su competencia. Todas las organizaciones quieren tener más resultados con los mismos recursos. Y también una de las alternativas que más están utilizando es que involucran a todo el personal en equipos, ya sea equipos de mejora, proyectos, comités, grupos de trabajo, pero no necesariamente todos están desarrollando una cultura. Entonces, ¿cómo lograr un mayor compromiso de todo mi personal, sobre todo hoy, que necesitamos de estructuras que permitan la participación de todos para contribuir con la empresa? De eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¡Gracias! Tiene que ver con la diferencia en las organizaciones que solamente hacen proyectos y las organizaciones que realmente están convencidas que lo que tienen que desarrollar es una cultura y para ello tienen que tener un sistema de mejora continua. Tenemos otros webinars donde abarcamos el tema de los componentes del sistema de mejora continua con mayor detalle para que nos busque usted ahí en YouTube. Y también tenemos otros webinars donde hablamos sobre los diferentes tipos de equipos, los diferentes tipos de enfoques, los diferentes tipos de modelos. Es decir, hay mucho, mucho material del cual hoy, pues en algunos momentos haremos solamente referencia. Pero lo que es un hecho es que muchas de las organizaciones, en función del diseño que tengan de la estrategia de cómo trabajar y cómo involucrar a su personal, pues están formando equipos. Repito, equipos, repito, equipos de diferentes tipos, tamaños, colores y sabores. Pero una de las conclusiones a las que llegan muchas organizaciones que hacen equipos y proyectos, incluyo los proyectos individuales, lo que se dan cuenta es que no han logrado transmitir una cultura en todo el personal, ya sea de calidad, de mejora continua, de seguridad, entre otras. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para entender estas diferencias y entonces fortalecer, independientemente de cuál modelo usted quiera aplicar o tú quieras aplicar? Pero estés consciente de que puedes estar fortaleciéndolo con el otro enfoque, no importa cuál estés escogiendo. Entonces, las inquietudes que están en general en el entorno hoy son las de mejorar la capacidad de respuesta, agilidad, atención a temas críticos. Todos estamos tratando ahorita de dar más resultados con los mismos recursos, sobre todo con todos estos retos que nos presenta el entorno y que todavía estamos viviendo en una época de pandemia, aunque ya el nivel de contagios es alto, pero el tema de hospitalización es muy bajo. Muchas empresas tienen equipos de mejora, pero sienten que no han desarrollado una cultura, es decir, tienen equipos que trabajan, pero por ejemplo no les funcionan las cinco S's, o no les funciona el tema de disciplina organizacional. Y bueno, uno de los retos es, bueno, ¿por qué unas empresas sí están teniendo mayor compromiso del personal y otras no? ¿No? Es un tema muy interesante. Entonces, preguntas que son muy importantes que usted se haga son, ¿para qué quieren mejorar? Tenemos un webinar completo que habla sobre recomendaciones que damos si usted quiere implantar un sistema de mejora. Búsquelo. Búsquelo. Pero, ¿para qué quiero hacer una única, mejorar o para qué quiero implantar equipos de mejora? ¿Para qué quiero hacer SMED? ¿Para qué quiero hacer Lean Sigma, Six Sigma, PDCA o lo que usted me diga? Es una pregunta que solamente el cuerpo directivo puede y debe contestar, porque son los que guían la visión y el intento estratégico de la empresa. Pero, ¿cuál va a ser el impacto en el negocio de estos proyectos, si es que los quiero hacer? ¿Y cuál es la diferencia entre solamente buscar resultados y contra buscar desarrollo de las personas? Es decir, uno es centrarse en resultados y otro es centrarse en las personas. Y luego, ¿cómo nosotros podemos ir monitoreando el desarrollo de la capacidad y el conocimiento de las mismas? Yo creo que esa es una inquietud que hoy se da en este entorno, sobre todo que para muchas organizaciones se están reactivando hoy. Entonces, ¿cuál y cómo es tu cultura de mejora? ¿Para qué tienes equipos? Diría yo, ¿no? Ese es un punto muy importante. Entonces, bueno, ¿cómo puedo lograr esta cultura de mejora? Pues va a depender de la mentalidad que tú tengas de los proyectos y el desarrollo de una cultura sí o no. Es decir, si solamente quieres hacer proyectos o solamente o adicionalmente quieres desarrollar una cultura de mejora. Pero, repito, ninguno de los dos enfoques es malo. Los dos son buenos y los dos tienen resultados. En general, lo que nosotros podemos decir es que como organización, la alta dirección tiene sí que reunirse y tiene que hacer un primer ejercicio en donde pueda clasificar los diferentes tipos de proyectos que se tienen o se pudieran tener en su organización. Por ejemplo, es decir, para poder formular todas las diferentes estrategias y las diferentes iniciativas se ejecutan proyectos, pero no todos los proyectos tienen la misma magnitud, necesidad de inversión, riesgo, recursos humanos, recursos materiales, tecnológicos. Es decir, hay proyectos chico, mediano y grande. ¿Está bien? Entonces, cuando uno diseña el plan estratégico o un plan anual, pues lo primero que tendría que definir muy bien o clasificar son los diferentes proyectos que tienen. A continuación, ustedes pueden ver que, bueno, pues para que la organización sea pública, sea privada, sea social, ¿verdad? Sea una organización de la sociedad civil, sea un hospital, sea una empresa, una planta, sea un centro de logística, etc. Lo que es muy importante es que existen proyectos que se llaman proyectos de transformación, así se les conoce. Se llaman de transformación de negocio o business transformation. Estos proyectos que son muy gratuitos, que son los que normalmente deberían estar saliendo en el plan estratégico de anual o bianual, trianual, no importa. Son proyectos que requieren de inversión, que requieren de mayor tiempo y que obviamente tienen un mayor riesgo. ¿Está bien? Digo, va de la mano. Dinero, tiempo, esfuerzo, riesgo. Y normalmente, pues no se pueden ejecutar con los mismos tiempos y recursos del día a día. Es decir, por eso no se consideran estos proyectos de transformación como proyectos que se pueden solventar con el gasto corriente, es decir, con el presupuesto de operación. Este tipo de proyectos de transformación normalmente requieren de presupuestos de inversión. Es decir, es además de lo que ya se hace hoy, se tiene que ejecutar eso sí o sí. Y esto, pues requiere de más dinero, de más recursos, de más personas. Pueden ser outsourcing, pero se llaman proyectos de transformación. Si usted va a instalar un RP, ¿no? SAP, Oracle o alguno diferente, no importa. Si usted ese año, por ejemplo, tiene que certificar en una norma de calidad, ya se hizo 9000, 14000, etcétera. Porque si no va a perder a sus clientes, pues se vuelve un proyecto transformacional para la empresa. Y va a tener que dejar hacer otros proyectos porque estos transformacionales le van a consumir mucho tiempo. ¿Está bien? Estos normalmente no se completan en un año. Son proyectos que duran más de un año. Y se les conoce así, proyectos de transformación. Después están los proyectos que son sí o sí. Es decir, estos tienen más que ver con el cumplimiento de una ley, de un requerimiento del cliente, un requerimiento internacional. Tiene que ver con los sistemas de gestión. Es decir, si no estás certificado en alguna norma, ¿verdad? Pues no vas a poder seguir vendiendo. Entonces, estos se vuelven proyectos normativos. También pueden tener proyectos que tengan que ver con el respecto a la ecología, por ejemplo. Entonces, tienes que invertir dinero, pones una planta de tratamiento o pones tecnología para recuperación de polvos, etcétera. Es decir, para ser más amigable al medio ambiente. Por poner un ejemplo, nada más. Estos son proyectos normativos, ¿está bien? Y también consumen tiempo. Y también consumen dinero y personas. Entonces, también requieren de centrarse muy bien en cuántos proyectos estos normativos tengo que sacar en el siguiente año o dos años. Tienen que ver con cosas que son obligatorias. Pueden ser certificaciones, licencias, ¿verdad? Que te van a dar la visa, la visa para poder entrarle a esas licitaciones o poder entrarle a ese tipo de competencia para tener, si eres una fundación, pues para tener inclusive grants, como se dice. Tener fondos, becas de estas grandes organizaciones que promueven proyectos grandes, ¿no? También existen proyectos que se llaman enfocados. Los proyectos enfocados son los proyectos que están alineados a los métricos de negocio. Es decir, la empresa ya tiene detectado, voy a decirlo así, un árbol de pérdidas o un árbol de utilidades. En donde tiene claro cómo reducir los costos, ¿verdad? Dónde está la contribución de cada uno de los defectos, de los errores que suceden. Y por lo tanto, pues ya se sabe que para poder mejorar la rentabilidad, pues tienes que reducir ciertos costos en la operación y los costos de calidad. Y tú ya sabes que tienes datos sobre cuáles son esos costos de retrabajos, reprocesos, ¿no? Errores. Y cómo le vamos a hacer para poderlos mejorar. Es decir, reducir la merma, el desperdicio, los tiempos muertos. Muchos de estos proyectos sí los puedes terminar o los terminas, de hecho, en menos de un año. Y estos están muy dirigidos a tratar de mejorar bajo una metodología algún proceso. Entonces se llaman proyectos, aquí los vamos a llamar proyectos enfocados. Repito, se pueden terminar sí, 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 con mucha tranquilidad en un año. O podrían hacer hasta dos proyectos en un año. Pero finalmente, cuando uno trata desde la parte estratégica de decir, bueno, pero también están todas las mejoras que hace todo el personal todos los días con la rutina diaria y demás, ¿no? Que pues podríamos decir que estos también cuentan. Pero normalmente en el proyecto estratégico no se consideran. Es decir, es como una zona, pues, olvidada. Y puede ser porque el plan estratégico está viendo la parte más multianual y está viendo también la parte de cómo pegarle a los grandes indicadores de negocio. Si es una iniciativa privada, pues, normalmente es la rentabilidad. Y las iniciativas de mejora, como van surgiendo a lo largo del año, pues, difícilmente se les puede poner nombre y apellido justo antes, durante el plan de la sesión de planeación. Pero ese es un tema, por eso lo pinto de otro color, porque es precisamente donde puede ayudar el 80% de la población de una organización. Pero bueno, en conclusión, lo primero es, hay que tener muy bien separadito los diferentes tipos de proyectos, porque si no, pareciera que todo está en la misma canasta y las mismas personas tienen que hacer todo tipo de proyectos de color naranja o de color morado. Entonces, lo que acaba pasando es que se satura el personal, ¿está bien? Sobre todo los mandos medios. Por otro lado, es muy importante que la organización, ¿verdad?, pueda empezar a formar equipos basados no por el tipo de proyecto que tiene, sino por la relación causa-efecto derivada de los diferentes métricos que tiene la organización, ¿está bien? Es decir, si la empresa quiere mejorar su rentabilidad, ¿verdad?, entonces va buscando la relación causa-efecto y dice, bueno, ¿dónde están mis costos o dónde están los posibles incrementos en los ingresos? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos todo un webinar que habla sobre despliegue de métricos. Muy sencillo. Seguramente vamos a estar haciendo otros con mayor detalle. Pero una organización lo que dice es, yo quiero incrementar mi eficiencia, ¿está bien?, en la producción, ¿no?, pero puede ser también en el servicio. Puede ser también toda la eficiencia en la impartición de un determinado servicio que da una ONG, una OSC, una escuela, todo es lo mismo. Entonces, si yo quiero incrementar la eficiencia, entonces la empresa tiene que trabajar y definir con mucha precisión, con mucha claridad, ¿dónde están estas grandes variables que le van a dar mayor eficiencia? Es decir, ¿cuál es la fórmula para poder ser más eficiente? Es decir, la fórmula, si fuera una fórmula matemática, ¿cuáles son las variables que impactan directamente en el incremento de la eficiencia? En este ejemplo, ustedes dicen, bueno, pues para ser más eficiente, tengo que mejorar o reducir tiempos muertos, tengo que incrementar mis índices de calidad y tengo que incrementar mis rendimientos. Es nada más un ejemplo. Pero el tercer nivel es, bueno, si yo quiero reducir tiempos muertos, ¿dónde están estos grandes resultados que yo esperaría obtener? Por ejemplo, quiero reducir los tiempos de paro por cambios de formato. Quiero reducir los microparos, los que pueden ser de menos de un minuto, de eso ya cada empresa tiene una definición, menos de cinco minutos. ¿Cómo le hago para pegarle al número de veces que tuvimos que reducir la velocidad de la máquina? Ya sea por lo que no había insumos, porque el proceso estaba atorado, entonces no avanzaba la línea hacia adelante, etc. Y cualquier otro. Pero esto es lo que podríamos llamar, este es un despliegue de resultados hacia accionables, hacia métricos accionables, que son los de color azul. Si yo lo que quiero es mejorar mi índice de calidad, pues tengo que centrarme en reducir la no conformidad. Y por supuesto, lo que se llama DPO o DPMO, que sería el número de oportunidades por evento, por millón, por millón de oportunidades. El número de errores por oportunidades, el número de oportunidades por millón. Y en el caso de rendimiento, a lo mejor tendríamos ya indicadores que tienen que ver con el nivel de servicio y la capacidad de operación. Pero bueno, podríamos seguir desplegando todo esto a diferentes niveles. Esto si solo fuera la fábrica. Pero si tuviéramos que tener los indicadores verdes de compras, de ventas, de las oficinas, de gestión de calidad, de los inspectores, entre otros, pues seguramente nos va a salir una lista muy interesante de diferentes retos que se tienen. ¿Está bien? Esta es otra manera de ver los indicadores. Y de aquí es de donde empiezan a salir las listas de proyectos, sobre todo de la alta dirección, que se da cuenta dónde está su cuadro de métricos y entonces automáticamente dice, tenemos que incrementar las utilidades o las ventas o reducir los costos, pero ya tiene una idea de por dónde van las diferentes iniciativas posibles en base a esta lógica de despliegue de métricos. Por otro lado, si quisiéramos verlo en términos de ventas, es lo mismo. Si yo quiero incrementar las ventas, lo que tengo que hacer entonces es tener mejor porcentaje de bateo, número de cotizaciones sobre número de proyectos cotizados y ganados. Podría ser cómo retienes a tus clientes, y obviamente cómo amplías tu mezcla de productos, tu catálogo de productos. Dos hablan más de cómo conseguir clientes nuevos, cómo retener a los clientes que ya tengo y cómo ampliar mi portafolio de productos y servicios. Para poder incrementar mi porcentaje de bateo en términos de número de cotizaciones sobre números de cotizaciones ya vendidas, pues abajo empieza a haber otro nivel de métricos, ¿verdad? Que se vuelven mucho más específicos, pero que es de lo que estamos hablando ahorita. Muy bien. Es decir, es una relación de causa-efecto. Pero tenemos que tener bien desplegados los métricos. Muy bien. Entonces, no es nada más. Muchos de los proyectos que tenemos, ¿verdad? No es que nazcan porque las personas quieren hacer los proyectos, sino nacen ya sea de los niveles de proyecto, que son proyectos muy importantes y ciertas personas tienen que estar en los equipos, o es una relación causal donde cada uno en sus diferentes niveles tiene que estar realizando proyectos que todos van dirigidos hacia un mismo efecto, ¿no? Reducción de mermas, reducción de costos, incrementar la velocidad, incrementar la productividad, etcétera. Ahora, ¿dónde están estas diferencias, no? De las organizaciones que están más por proyectos, de las organizaciones que sí construyen un sistema específico de mejora continua y generan una cultura, porque sí hay diferencia. Entonces, nuestra experiencia, lo que hemos visto, es que muchas organizaciones lo que hacen son campañas, concursos, convocatorias, las hacen una o dos veces al año, y entonces, pues, piden que los trabajadores, bueno, todo el personal de la organización pueda participar en esa campaña, dar de alta un proyecto, y al final del periodo, pues, decir antes y después. Es decir, este es el tema de mi propuesta y lo voy a hacer. El enfoque de proyectos no es malo, porque está muy dirigido. Si le interesa el tema de seguridad, el tema de riesgo, el tema financiero, el de costos, el de desperdicios, el de índice de satisfacción al cliente, pues, claro, pues, entonces, dices, esta campaña de marzo a julio, o de marzo a agosto, lo que vamos a hacer es que todo lo que tenga que ver con seguridad industrial se vale como proyecto, o lo que tenga que ver con mantenimiento o con TI. A final de cuentas, lo que ustedes pueden ver es que, pues, si no hay campaña, no hay equipos, y si no hay equipos, pues, entonces no hay iniciativas de mejora. ¿Ok? Ese es el enfoque de proyectos. Puede, repito, ser por una campaña o un concurso, o puede ser por una necesidad o estrategia de negocio. Si la empresa ya detectó que el por qué no tiene una velocidad determinada en la línea, y esto se debe a cuellos de botella, o se debe a tiempos muertos por cambio de formato, pues, bueno, entonces habría que diseñar una necesidad, tiene la necesidad, y hay que diseñar la estrategia de negocio para poder resolver ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí en el enfoque de proyectos? Bueno, pues, que solo hay mejoras cuando hay campañas, o solo hay mejoras, pues, cuando la empresa pide que se resuelvan ciertas cosas. Entonces, hay personas que en un año no hacen una mejora. Y hay otras personas que al menos hacen una o dos mejoras al año. Ese es más o menos lo que pasa en el lado izquierdo. En el lado derecho, cuando se construye un sistema de mejora que tiene que ver con la política de mejora continua, con los roles y la estructura de apoyo a los equipos de mejora, con evaluaciones, con coaching y con seguimiento en la línea, con ayuda a los miembros de los equipos para que desarrollen sus habilidades, como que el paradigma es distinto. Entonces, cuando ya se está trabajando no solo por proyecto, no solo por proyecto, sino también se está trabajando para desarrollar un sistema de mejora, pues, todo el año hay iniciativas. En el momento en que tú se te ocurre algo y lo mejoras, en ese momento lo puedes registrar. No es por campañas, no es dos veces al año, es todo el año puedes dar de alta mejoras. Y, por otro lado, pues, evidentemente las organizaciones que tienen muy bien sus métricos, pues, de manera natural las personas van alineando sus ideas, sus proyectos a los indicadores de negocio. Pero una empresa que no tiene en orden sus métricos de desempeño del negocio, pues, difícilmente le podemos pedir a todo el personal que haga mejoras alineadas a estos métricos. Los sistemas de mejora sí están dirigidos, tal vez, para una mayor cobertura, es decir, que participe el 60% del personal. ¿Está bien? Si la empresa es de mil personas, bueno, pues, al menos estaríamos buscando en el primer año que participaran 600 en diferentes equipos. Si son, pues, por 10 personas por equipo, pues, ya 600, pues, aunque sí estaríamos hablando de temas bien interesantes, ¿no? Son 100 equipos. Pero espero que vean la diferencia. Entonces, en las empresas que solo están por proyectos, aunque sean mil personas, se hacen 20 proyectos al año. No se hacen más. Solo se hacen los proyectos que generan recurso y que están, digamos, apadrinados con la alta dirección. Pero los sistemas de mejora pueden hacer mejoras todo el año, a cada rato, y están alineados también a los indicadores de negocio. En el enfoque de proyectos, las organizaciones participan solo cuando hay equipos. Es decir, cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿cuántas mejoras lleva? A veces responden, no, este año no he hecho ninguna mejora porque no me han invitado a ningún equipo. Ah, caray. Entonces, quiere decir que no haces mejoras en un año si no estás en un proyecto equipo, ¿verdad? Esa es una constante. En cambio, cuando ya se tiene un sistema de mejora que genera una cultura de mejora, lo que se va a encontrar es que tú puedes hacer mejoras siempre, todo el año. Todo el año puedes estar haciendo mejoras. Hay una estructura que te apoya. Hay una estructura que te ayuda a cristalizar la implantación. Y una vez que lo logras, pues básicamente se documenta, ¿no? Se puede archivar y se guarda como parte del acervo, ¿no? Pero pues estás en ese equipo. Y lo más probable es que ese equipo en el que tú estás persista. Es decir, dure muchos años un mismo equipo. A lo mejor cambian las personas, pero los equipos no cambian. Entonces, ya hay una permanencia de los equipos dentro de la organización. Entonces, estos, asumo, serían los, este, sería este tipo de participación. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa en la cultura de proyectos? La verdad es que, pues, la organización, la manera en que lo ve es así. Entonces, yo estoy trabajando. Me gustaría generar una serie de proyectos. Mejoras aquí, mejoras allá, mejoras aquí, allá. Entonces, pues sí, más o menos tienes la organización, pues, estructurada en 20, 10, 30 proyectos al año, más o menos. ¿Está bien? Pero si yo le pregunto a las personas, ¿cuántas mejoras has hecho por mes? Pues, a veces es una, pero cada seis meses o una por año. Es muy poquito, es muy poquito. Ahora, la realidad es que las organizaciones no son como triangulitos verdes. O sea, las organizaciones se parecen más a mi figura del lado derecho. Es decir, está en la alta dirección, los mandos medios, pero los que atienden todo, máquinas, camionetas, servicios, anaqueles, almacenes, laboratorios, o los que están en la parte de servicio público, pues, están en ventanilla, están acá. A ellos ni se les capacita completo, pero ya se les está exigiendo mejoras. Entonces, ¿cómo sumar al 80% del personal? Pues, la verdad es que, pues, se necesita capacitación, pero el beneficio es que ya no dependes tanto del personal de gerencia. Es decir, tampoco se estresan, pues, en este ejemplo. Entonces, esto es parte de lo que estamos mencionando, de que las empresas, pues, básicamente les gusta hacer campañas para ver de dónde salen proyectos. En esta, se convoca al personal a que se capacite. Y el ser humano, cuando aprende cosa nueva, es curioso, también ejecuta cosas interesantes. Muy bien. Si las organizaciones, si lo analizamos, también el personal muy de la operación, también está haciendo mejoras, pero están desconectadas de los indicadores. Es decir, si el proyecto fuera de Six Sigma o de DMAIC, o estuviera más pegado a los mandos medios, desde el principio, el proyecto todo mundo sabe y está todo documentado. Pero si eres un equipo en la operación, pues, a lo mejor nadie se ha dado cuenta que lo tienes y entonces, pues, las cosas no funcionan igual. Entonces, ¿cómo cerramos este gap? Sería esta, esa pregunta. Por otro lado, las organizaciones que están por proyecto, que es una cosa interesante, no está mal, repito, aquí no hay buenos ni malos, pero las áreas de mejora continua solo hacen un tipo de mejoras. Aunque el resto de la organización, cuando hay un problema de calidad, dicen, ah, pues, mándaselo a mejora continua, pues, realmente, mejora continua no es la única que debe de hacer todas las mejoras. Es la que promueve que se hagan las mejoras. Pero si nos encontramos dentro de una misma organización, es muy chistoso, que dices, a ver, ¿cuántos tipos de mejoras tienen en la empresa? Y, pues, en general, hoy en México, sí encontramos empresas que tienen su formato de acciones correctivas y preventivas. También pueden tener lo que sería corrective action, preventive action en inglés, o las quejas del cliente, que son de un alto nivel, ¿no? Pero también puedes tener mejoras en el personal de accidentes, de seguridad y higiene. Ellos tienen un análisis que se llama el análisis del accidente. Y llenan un formatito muy parecido al de acción correctivo preventiva, pero tiene el nombre de seguridad, ¿está bien? Pero están haciendo mejoras. ¿Cuándo hemos felicitado a los de seguridad? ¿Por qué hicieron mejoras? Pues, casi nunca, porque no se asume que las mejoras que hace seguridad también son mejoras, cosa que yo pienso que es un tema de oportunidad. Hay que involucrar todo tipo de mejora, ¿está bien? Las áreas de TI generan muchísimas mejoras y la mayoría no se documentan las mejoras. Las personas que hacen ingeniería de proceso, automatizaciones, ¿no? Todo lo que hoy pudiera ser cloud, 4x4, sensores y demás, 4x4, automatizaciones, mejoras de proceso, ¿está bien? tendríamos que meterlo en este, no necesariamente lo registran como mejoras dentro de la organización. Por otro lado, las áreas que hacen reingenierías o que desarrollan nuevos productos, tampoco registran eso como si fuera una mejora o una innovación. Tienen otro sistema aparte del de mejora continua para reconocer a la gente. Entonces, pues ahí te das cuenta que tienen una cultura por proyecto, sí tienen diferentes tipos de proyectos, pero no todas se consideran mejoras. En cambio, del lado de la mejora, si se genera un sistema que es donde, pues siempre que trabajamos o le preguntamos a las organizaciones, pues tienes política de mejora continua, tienes roles, tienes estructura, cómo reconoces a las personas, cómo vas dando seguimiento a las mejoras, ¿verdad? ¿Cuáles son tus procesos y procedimientos para formar equipos, para que los equipos resuelvan un tema, para evaluar a los equipos, para reconocer a los equipos, para capacitar a la gente? Pues es todo un manual de procedimientos del subsistema de mejora continua, ¿no? Entonces, no lo tienen, lo que tienen es básicamente una oficina de proyectos que administran los proyectos, pero no promueve ni metodológicamente ni técnicamente la mejora continua. Hay otras organizaciones que lo que les da es formar equipos porque, pues, los equipos para ellos es igual a las metodologías, entonces tienen círculos de calidad, equipos de Mike, equipos de Insigma, equipos 5 pasos, equipos de SMED, equipos de A3, etcétera. Pero pareciera que van de la mano persona y equipos, cuando en realidad los equipos es una cosa y las metodologías en las que puedes capacitar a los individuos es diferente. Pero bueno, te das cuenta que las empresas dicen yo tengo este modelo, este modelo, este modelo, este modelo y este modelo. Perfecto. Es una cultura de proyectos. ¿Ok? El responsable de todos los proyectos básicamente los administra, no capacitan, no hacen algo adicional. Cuando hay un sistema de mejora, la diferencia está en que primero se saca la lista de oportunidades y dependiendo del sapo es la pedrada decimos en México. Dependiendo del challenge o del reto es como se escoge la metodología y se escoge a las personas o a los procesos. Y entonces hay una clara diferenciación entre lo que son equipos, es decir, ¿por qué las empresas hacen equipos? Para mejorar el tejido social dentro de la organización o con proveedores o con clientes. Pero también las empresas saben que hay dos tipos de enfoques, el enfoque de solución de problemas y el enfoque de innovación. El Kaizen y el Kaikaku o el Kaikaku pero son dos enfoques. El enfoque de solución de problemas es el que todos conocen como el método de solución de problemas y el otro enfoque es el enfoque de diseño que tiene que ver con la creación de algo nuevo. Entonces, pues, en el sistema de mejora no estás formando equipos, sino lo que estás buscando es que las personas participen en los diferentes esquemas que tú vas abriendo, vas capacitando y que también evidentemente necesita la empresa. Pero se separa muy clarito equipos, enfoques y modelos. muy bien. Por el lado del enfoque de proyectos, la verdad es que no hay más que explicarles. Muchos de ustedes lo viven. Son culturas que están alineados. Hay proyectos pero los proyectos ya tienen que estar alineados a un métrico de negocio. Utilidades, costos, ventas, tiempos muertos, lo que ustedes me digan. Pero ya el equipo se forma en base a una necesidad del negocio que está bien, está muy bien. Pero esas 10 personas que participaron en el proyecto, pues una vez que terminen, pues ya no trabajan en equipo el resto del año. En un sistema de mejora lo que importa es el aprendizaje y la cultura. Entonces se preocupa uno más por cuál es el perfil que debe de tener la persona para resolver problemas o para innovar. Y entonces el ser humano es mágico porque lo que aprende lo quiere aplicar. Entonces la consecuencia de una buena capacitación y desarrollo hace que sean los resultados. Pero los resultados no son el objetivo, son la consecuencia. Y lo interesante es que si tú capacitas a más personas, pues más resultados vas a tener y no saturas a los poquitos que están haciendo todos los proyectos. Entonces en el enfoque de sistema de mejora se busca una mayor cobertura. Estás buscando que más áreas participen, más personas participen, que hablen el mismo idioma y sobre todo, bueno, cuando hay mucho ruido y tú tienes que estar haciendo señas porque no hay forma que te escuchen, pues hasta en las señas hay un lenguaje común. Entonces lo que importa en el sistema de mejora no es hacer proyectos que generen rentabilidad únicamente, sino desarrollar un lenguaje común. Esto es una manera diferente de verlas. En el enfoque de proyectos definitivamente está bien, se reconoce el impacto. Es decir, todo el sistema de reconocimiento está exclusivamente sobre el ahorro, sobre la reducción de costos o las nuevas oportunidades y entonces quedan fuera los proyectos, por ejemplo, los de seguridad y higiene, los análisis del accidente, acciones preventivas para un accidente. Quedan también fuera del radar aquellas mejoras que no pueden ahorrar la cantidad mínima que te exige la alta dirección. entonces pierdes la oportunidad de que las personas participen, apliquen, se desarrollen y a lo mejor en este proyecto no es un impacto muy alto, no es garbanzo de libra, como decimos. Pero una vez que la persona está desarrollada y si está haciendo tres proyectos por año, en una de estas va a tener un proyecto que sí sea un garbanzo de libra, o sea, que sea de mucho valor agregado. ¿Está bien? En el sistema de mejora continua, los métricos que se llevan no son solamente de cuál fue el impacto económico, repito, porque hay ciertos temas donde no hay impacto económico, pero son de huida o muerte para la empresa, ¿está bien? Los proyectos que tienen que ver con seguridad, los proyectos que tienen que ver con riesgo, es decir, nunca ha pasado, no tienes dato histórico de un problema, pero no quieres que te pase, nunca, un siniestro, una explosión. ¿Cómo evalúas en dinero eso? Si todavía no lo has implantado, lo podrías justificar si logras bajar la prima de riesgo o la prima que le pagas a la aseguradora por tu seguro industrial, claro, pero hasta que no se dé el año entrante, que es cuando te bajan la prima, pues no vas a poder demostrar el impacto y entonces pierdes esa oportunidad de que las personas hagan mejoras simple y sencillamente porque no tienes la manera de medirlo económicamente. en los sistemas de mejora lo que importa son otros métricos. Ahí están algunos ejemplos, ese es número de mejoras por persona por mes, el impacto en los métricos de su proceso, en su proceso, ¿está bien? y mejoras continuas todo el año. Yo prefiero que una persona esté haciendo 3, 4, 5 mejoras al año, más si es posible, una por mes si es posible, a veces serán mejoras chiquitas y a veces serán mejoras medianitas, algunas serán individuales, a otras serán mejoras en equipo, pero el chiste es que la persona no pierde el paso y en una de esas, claro, tiene que estar en un equipo de mayor jerarquía, con mayor ahorro, con mayor estructura, pero ¿cómo le hago para generar todo esto? Entonces, esta es la diferencia de la que vemos hoy en las organizaciones. Por otro lado, pues cuando es el enfoque de proyectos, desafortunadamente hay muy bajo compromiso de la alta dirección, es decir, si la alta dirección la quieres capacitar en los diferentes modelos de Six Sigma, Lean Sigma, etcétera, 5S, pues no hay una alta motivación y tampoco existe un compromiso de ellos de darle seguimiento a los programas, como que todo lo delegan. En cambio, en los sistemas de mejora, los primeros en estar súper comprometidos y súper participando, ¿quiénes son? Los de la alta dirección, en sus discursos, en sus recorridos por planta, en los recursos que dotan a la organización, es decir, que ponen en el presupuesto, ahí es donde te das cuenta si hay o no hay un compromiso de la alta dirección, ¿está bien? ¿y qué es mejor? ¿hacer solo 20 proyectos al año o estar haciendo un proyecto por persona por mes y si en esta empresa hay mil personas, pues estarías teniendo pues mil mejoras cada mes, ¿se imaginan eso? En consecuencia, pues claro que ha resultado para la empresa, pues eso se va a dar en consecuencia y se puede visualizar desde el inicio, alinearlo a los indicadores de negocio, pero no solo calificas el impacto económico, sino también tienes que calificar otras cosas que sería un poco el punto que les estamos tratando de comunicar el día de hoy. Entonces, para todo esto, ¿no? No importa si en la empresa donde tú estás solo tienen proyectos que está administrado por un Project Management Office, por un PMO o con esas funciones, a diferencia de una organización que sí le está invirtiendo a los sistemas de mejora y de cultura de mejora, que esto ya es otro tema, espero que lo puedan, lo visualicen. Sí hay, pero sí hay una gran diferencia entre estos dos y va a depender muchísimo, obviamente, del liderazgo. No quiere decir que uno u otro de estos dos, uno sea mejor o peor líder, simplemente lo que sí sabemos es que los que van a construir un sistema de mejora sí están visualizando un poco más a mediano y largo plazo la estrategia y los que solo en proyectos como que cada año hay que cerrar un ciclo, hay que entregar un estado de resultados y su visión es de muy corto plazo, eso sí es cierto. Entonces, bueno, hay una gran diferencia entre solo hacer proyectos y realmente desarrollar un sistema de mejora con una cultura de mejora, donde haya un alto compromiso de la alta dirección para ir a las capacitaciones, estar en las reuniones, diseñar sistemas de reconocimiento, invertir en la capacitación del personal, o sea, es un tema pues mucho más allá solamente de asignar personas a un equipo y que resuelvan un proyecto. Muy bien. Entonces, en conclusión del día de hoy, ¿no? Perdón. La verdad es que cada organización en función de su ADN, ¿no? En función de también si es una empresa global, pues va a depender de lo que el corporativo o los regionales, pues tengan en mente para las plantas o las unidades de negocio de México. Pero yo sí creo que cada organización selecciona su estrategia. Y también en Japón hay empresas que pues hacen equipo solamente por proyecto, ¿eh? No crean que todas las empresas japonesas todas hacen círculos de calidad, involucran a todas las personas. Pues sí las tratan de involucrar, pero no necesariamente es su prioridad. su prioridad es la rentabilidad, su prioridad es la eficiencia y no necesariamente invertir en involucrar al resto del personal. O sea, pasa en todo el mundo. Por otro lado, pues el hacer proyectos no es igual que tener una cultura de mejora. Muchas empresas hacen proyectos, pero no tienen cultura de mejora. Es decir, las personas no tienen las actitudes y las competencias para poder resolver problemas o para hacer innovaciones. O dependen de promotores, dependen de facilitadores, dependen de champions, pero ellos solitos no pueden y no se les otorga el tiempo como empresa para que puedan hacer reuniones, reuniones de estudio, reuniones de trabajo, reuniones para hacer su material de presentación. Entonces, sí hay diferencias. La cultura de proyectos normalmente es una cultura de corto plazo. Es decir, es cuántos proyectos puedo hacer en un año y de qué tipo van a hacer esos proyectos y a qué indicador de negocio le van a pegar. Esa es la cultura de proyectos. Y se puede administrar como una oficina de proyectos, con un PMO. Pero la cultura de mejora es de largo plazo. La cultura de mejora requiere de un sistema completo, con políticas, con estructura de soporte, con capacitación, con presupuesto para los sistemas de reconocimiento. ¿Está bien? En ese sentido, pues, sí es diferente la cultura de proyectos, nada más proyectos, que las empresas que sí han desarrollado y desarrollan una cultura de mejora e innovación. Entonces, un buen sistema de mejora va a depender siempre del desarrollo de quienes hacen las mejoras. Solamente cuando te enfocas al desarrollo, las personas aprenden el modelo, el método, los pasos y los siguen como debe de ser. Ya después innovan, pero al principio siguen los pasos como son. Y la responsabilidad de la alta dirección es crear un ecosistema que promueva, ¿verdad? el desarrollo de las mejoras. Si lo va a hacer por proyecto, pues, tiene que desarrollar muy bien su manera de desplegar métricos, su manera de desplegar proyectos. Si la organización quiere un sistema y una cultura de mejora continua, entonces, pues, hay mucho de lo que tiene que hacer es construir la estructura de soporte, seleccionar las personas, capacitarlas primero, tener modelos dinámicos como de ciclos de corto, ciclos de aprendizaje y aplicación. Muchísimo seguimiento, o sea, muchísimo, pues, no le quiero decir coaching, pero es muchísima asesoría directa con los equipos, no importa si son operativos o de mandos medios o mandos altos, pero que aprendan bien la metodología para que posteriormente lo puedan hacer solos o solas, es decir, que generen su propio desarrollo. Entonces, pues, ese es el mensaje del día de hoy. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues, los invitamos a que lo hagan en el chat en este momento. ¡Suscríbete al canal!